¡Eh! ¡Eh! ¡Aplausos chicas! ¡Horre! ¡Uh! 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 ¡En favor! ¡Eh! ¿Qué le vamos a hacer? Si la vida es así, te aposó a todos tus besos, te pido a todo De mí no me tiras, me robó, que ni tú te lo crees, que se lo voy a hacer a la mentirosía Como falso fue tu amor Pero no me digas nada Que el tonto he sido yo Si la luna no es de queso Ni las nubes de algodón No, no, no Seguir con cuentos por amores de ficción Si tu mamás de fuerza Y en tus ojos a la razón Y rosa Feliz de verdad Como dice Y yo te haga por ti la vida entera No, 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 no Mentirosa Mentirosa Hey Hermosera Dos más, dos más Este cuerpo se ha caído No despegue el destino No despegue el destino Muy bien, vamos bien, vamos bien Cero No hay que decir más Si todo terminó Todo lo que sube y baja Todo lo que viste va No me olvidas No aportes de bien Para Ramón Vente por donde te creíaste Y ojalá te vaya bien Abrázate Te invito a Timón Como te lo venía Ahora seguimos con los saludos de la amiga de la China Amiga 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 Última 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 Fuera 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 A ver Miren los dedos en las manitas Sabrina Volteo Volteo Vámonos en las manitas Vamos bien, Mari José José Sonríen 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 a mí Sonríen Ahora sí Vamos Bien Sonríen Sonríen Muy bien, niña Viridosa 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 mínima Viridosa Disque Con ese Del Or itor ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Mendidosa! ¡Presioné! ¡Mendidosa! 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 ¡Usted era! ¡Cero! ¡Basta ya el trato ruido! ¡Hey! ¡Este cuento se acabó! ¡Eras un ritmo se mueve! ¡Y ya! ¡Suave, suave! ¡Cierra el pie! ¡Cierra el pie! ¡Cierra el pie! ¡Una! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cierra!